Carlec B Oh Karen Te quiero tener Mala paz imaginándote Una noche contigo lo que es solecito Vente pa' acá que te voy a hacer sentir Lo que anda buscando Baby pues siempre yo te buscaré En mi vida yo te quiero tener Imaginándote tocando tu piel En mi cama te quiero tener Baby pues siempre yo te buscaré En mi vida yo te quiero tener Imaginándote tocando tu piel En mi cama te quiero tener Eres adicta a mi y yo adicto a ti Tu me gustas yo te gusto Esa es la verdad Entre nosotros no puede ver una amistad Yo quiero más, yo quiero más de ti Sentir tu peso encima de mí Sin complicaciones, sin dar explicaciones Es que tú me gustas, no quiero ser cruel Vivamos la película secreta como Karol G.A.N.E. Quiero tenerte Quiero tenerte Acorralarte Tocándote a sola tú me haces lo que sé Dime más que lo que vamos a hacer Baby pues siempre yo te buscaré En mi vida yo te quiero tener Imaginándote tocando tu piel En mi cama te quiero tener Baby pues siempre yo te buscaré En mi vida yo te quiero tener Imaginándote tocando tu piel En mi cama te quiero tener Yo imaginándote, yo abocándote Tú tocándote y tú tentándome Yo imaginándote, yo abocándote Tú tocándote y tú tentándome Quisiera amanecer rodeado por tu desnudez Sentir tu tibio contacto Baby, en el atón encontrame intanto Pensé más de nuevo que siente el impacto Tú eres el fuego que bien me abriga No quisiera contraer una salida Dentro de ti morir pegando tu cuerpo Enredando tu pelo Si me parece la hora que pasa Me hago en la vista si un señal Desde que enfrentamos del amor Tu cuerpo junto al mío Es todo lo que olvido Y nunca más podrás lo olvido Sin conmigo te he ido a lo prohibido Imaginándote, yo abocándote Tú tocándote y tú tentándome Yo imaginándote, yo abocándote Tú tocándote y tú tentándome Baby, pues siempre yo te buscaré En mi vida yo te quiero tener Imaginándote, tocando tu pie En mi cama te quiero tener Baby, pues siempre yo te buscaré En mi vida yo te quiero tener Imaginándote, tocando tu pie En mi cama te quiero tener Ariel Estrella Es Phenomeno, baby DJ X Pura Studio Ja, ma Tú me tienes lo que envuelto